¡Suscríbete al canal! El día del 15 de la independencia Pero para ello probablemente en casa Pues van a venir familiares, amigos ¡No! Tenemos que estar listos para ese día tan especial Del 15 de septiembre Así que cocinaremos Unos deliciosos totopos Y lo vamos a realizar con la ayuda De una grandísima amiga Ya la conocen en casa Ella es adorable Coqueta, sexy Provocadora Y mucho más Ella es la rata ¡Yay! Y un tip muy importante Para hacer esos deliciosos totopos O nachos o como quieran Es menearlos Pero con sabor ¡Cubia, cubia! ¡Vamos a bailar! ¡Baila conmigo, rata! ¡Yay! O también los pueden machacar con su mano lentamente Rata, ¿sabes qué vamos a cocinar hoy? ¿No sabes qué vamos a cocinar hoy? Producción, le dije que supieran lo que vamos a cocinar hoy Y eres una rata ¡Tonta! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! Pero todavía no se han cocido No se los pueden comer Porque les puede pegar Una diarrea Y no queremos eso Así que Los totopos Los pondremos En nuestro comando Previamente Ya cocido Y caliente Más que nada Ratita Yo me voy a inclinar Para ver Si los verdaderamente Está calientito esto En casa no lo hagan Solamente lo tienen que hacer Con una supervisión De Un super amigo Y una Botarga De la rata, claro Bueno, me voy a acercar Para ver Cómo está el comando caliente ¡Ah! ¡Ay! ¡Me estoy quemando, rata! ¡Está tonta! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Corta la grabación! ¡Ah! Ratita, por favor Dame el honor De poder probar Y desgustar Uno de los otopos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No los! ¡Ah! ¡Ah! Rata, despídete de tu público ¿Qué le quieres decir? No nos importa ¡Gracias! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Nos vemos hasta la próxima!